La gente se ha vuelto tan exigente que no se dan cuenta de sus errores. ¿Cómo es posible que el público se ponga tan exigente con la compañía Disney? Disney Company fue fundada por un hombre de gran corazón que quería entretener a los niños con sus programas infantiles. Nos referimos al señor Walt Disney, el legendario fundador de esta empresa de animación. Y en estos casos hay que preguntarse si los que están mal es la compañía Disney Studios o las personas, ya que el público se queja por la inclusión. Recordemos que la película La Sirenita fue criticada por incluir a una actriz afroamericana. Y yo me pregunto ¿eso está mal? No, todo lo contrario, eso es lo correcto y lo que está bien, ya que la inclusión es un reflejo de la derrota del racismo por parte de las grandes industrias. Y de esta manera podemos ver las buenas intenciones que tiene la empresa Disney al intentar luchar por la igualdad. No importa de qué color sea tu piel, en cambio las personas comunes y corrientes son hipócritas y con doble moral, pues se quejan de que pongan a estos actores y ellos escudan diciendo que sus críticas no son por racismo, sino porque supuestamente le cambian el color a sus personajes animados, lo cual es falso ya que si estas personas no fueran racistas no se quejarían por el cambio de color, pero lamentablemente es obvio que todavía en la humanidad hay mucho racismo. Así que en conclusión Disney ya es una empresa que tiene respeto por las personas afroamericanas, a las cuales sufrieron mucho en el pasado de maneras terribles, y ahora están siendo remuneradas y recompensadas por todo su sufrimiento. Así que la humanidad no debe quejarse por la inclusión porque ellos mismos provocaron esta inclusión por tratar mal a las personas de color en el pasado. Porque ahora todos sabemos que tras esas quejas de inclusión, se encuentran personas que enmascaran su racismo poniendo pretextos absurdos, como critican la inclusión de un personaje diciendo que le cambian el color a su personaje animado, solo para no ser descubiertos y juzgados y criticados por su racismo. Pero déjame en la caja de comentarios si ya te diste cuenta de esta cruda realidad por la que estamos pasando.